No nací para ser madre, es lo que viene a decirnos este foro Liliana, y bueno su hija Leslie ya está aquí presente, tiene 20 años de edad, Liliana ya tiene 35, y pues la tuvo cuando tenía 15 años. Ok, yo te pregunto, ¿qué recuerdos tienes así como de ir a los festivales de la escuela, cuáles de calificaciones, grabación, alguna fiesta, alguna piñata, o una plática en la que tú hayas podido sentirte cercana con Liliana? Pues de las novedades, Lucio, sí me acuerdo que ella venía a cenar con nosotros, con mi abuela y conmigo. ¿Con o sin regalo para ti? Sí, un regalo. Los regalos siempre me los daba mi abuela, siempre se esforzaba demasiado, y yo lo veía, que se esforzaba demasiado por comprarme algo, porque yo tuviera un regalo debajo del árbol, pero de verdad de ella no me acuerdo. De los festivales, yo pues muy emocionada, Lucio, en cada 10 de mayo, los festivales de febrera, de 15 de septiembre, yo le marcaba emocionada, pues porque yo quería que yo fuera a verlo. Y ella, o sea, siempre decía, es que estoy grabada, o sí voy a ver, que es un poquito tarde, pero sí. Y nunca pasaba más, o sea, cuando volteaba, no había nadie, casi mi abuela. Entonces, pues eso también me hacía sentir muy mal, porque yo veía todo el esfuerzo que ponía mi abuela en mis vestuarios, en comprarme pues cosas para mí, por comprarme regalos. Se esforzaba demasiado por mí, pues siempre se partía el hongo por mí, y ella nunca fue para llamarme, incluso cuando estaba enferma no fue ni siquiera para marcarme, para decirme, oye, ¿cómo estás? Porque estaba trabajando, pues sí, pero si tenía que doblar, ¿sabes de dónde salía el dinero para que no tuvieras un regalo debajo del árbol? ¿Sabías de dónde salía el dinero para que tuviera los vestuarios? Eso es lo que tú dices, yo le mandaba a tu abuela, yo le mandaba a tu abuela, dame su dinero para que ella se pudiera ayudar por los gastos. ¿A poco crees que de los celotes te iban a no tener, a pagar la ropa, a pagar la luz, a el gas? ¿A poco crees que nada más de los celotes iba a salir todo eso? ¿Usted cree que si ella me hubiera mandado dinero por lo menos una vez, mi abuelita tuviera que hacer todos esos sacrificios con mí? De los celotes no salía, ¿eh? De los celotes no salía. Pero la nueva ropa, para que tuviera un juguete o algo debajo del árbol, yo también me partía el dinero. Y aquí nunca te lo dijo, nunca te lo dijo tu abuela, nunca te dijo, oye, tu mamá sí mandó el dinero. Yo doblaba turnos, yo doblaba turnos para poder mandar dinero. Y no me mencionaba tanto esa parte. Los gastos son muy grandes y lo que dice tu abuela es cierto, o sea, no queremos minimizar ni menospreciar, o sea, el oficio de los vendedores de lotes, claro que sacan la lana, pero no lo suficiente como para vivir desahogadamente, comprar unos regalitos, mantener una criatura en edad escolar. Penúltimo día de este primer mes del 2023, ¿no? ¿Cómo le está cerrando a usted, eh? ¿Cómo le fue en enero? ¿Qué tal la cuesta? ¿Le costó mucho? ¿O como que ya ni tanto? ¿La dieta siguió con la dieta, con los propósitos? ¿O de plano se quedó ahí guardada cuando lo de la rosca y todo este rollo? No sabemos, ¿verdad? Bueno, pues que tenga un maravilloso día y muchas gracias por acompañarnos, por supuesto. Hoy es cumpleaños de Juanjo Olmos, editor. ¿Lo tenemos por ahí o no? ¿Lo tenemos a Juanjo por ahí o no? Bueno, Juan, muchas felicidades. Que tengas un gran ciclo en este año. Y bueno, ya sabes que acá tienes tu pastelito. Y lo que te deseamos todo el equipo de producción, que sigas formando parte de nosotros. Y por supuesto, también, que tengas muchísima salud. Yo no voy a decir que tan bueno el editor es, porque igual me lo vuelan. Me lo vuelan. No, no, no lo pueden volar porque aquí tienen contrato y todo. Pero bueno, vamos a comenzar este tema. Ay, Dios mío. Que fíjense, aquí vamos a caer así como que... Yo creo que en sentimientos encontrados, si hubieran personas, sobre todo mujeres, que se indignen ante una situación como la que vamos a ver hoy, esta historia. ¿Cuántas veces han escuchado la frase, mamá no es la que crea, sino la que cría? Bueno, pues Liliana está convencida de que es verdad. Ella tiene una hija de 20 años. Ella tiene, Liliana tiene 35 años de edad. La hija ha residido siempre en Tula, en Tula Hidalgo, y se llama Leslie. Pero Liliana asegura que no es su mamá, que no lo ha sido y que nunca lo será, porque la tuvo sin querer hacerlo cuando acababa de cumplir 15 años. Dirá usted, a lo mejor piensa lo mismo que yo. Bueno, pues, ¿qué pasó? Abusaron de ella. No, venía, es producto de una relación de su noviecito de 15 años, ¿no? O de 14 años. Su verdadera madre, dice, fue su abuela. Y su abuela falleció hace nueve meses, y desde entonces Leslie se queda con la madrina, que se llama Gabriela. Porque Liliana vive con su pareja Israel, y asegura que no va a permitir que nada ni nadie deshaga su relación con él. Ella quiere que le ayudemos a que Leslie entienda que no sabe cómo ser mamá, y que tampoco desea averiguarlo, por lo que deberá rascarse con sus propias uñas. Déjeme compartirlo, lo que dicen algunos psicosociólogos españoles. Casos como el de Liliana serán más frecuentes, ojo, en los próximos 10 años. ¿Sabe debido a qué? Dicen ellos que, sobre todo, es debido a las condiciones económicas adversas que se viven en casi todo el mundo. Y tan solo en México, le voy a compartir unos datos. El Inegi señala que el 65.5% de los niños de 0 a 6 años son criados por sus abuelos. No por sus madres, y tampoco por sus padres. El tema de esta tarde, pues no nací para ser madre. Así de sencillo, dice Liliana, quien está decidida, y le dice un rotundo no a ser mamá, y obviamente le está negando cualquier tipo de ayuda a su hija Leslie. Vamos a conocer la historia.